Ok, pues aquí está la pluma, como pueden ver es una montegrapa de DC Comics, una pluma bastante bonita, la caja me gusta bastante, aquí trae a los personajes que salen en las plumas, puede ser Linterna Verde, Mujer Maravilla, Superman, Batman, de los villanos tenemos a Gatubela, el Acertijo, el Guasón, el Bromas de Joker y el Pingüino. Es una caja muy bonita, muy 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 bonita, se siente muy bien, creo que es de las cosas que más me impactaron cuando llegó la pluma, como les digo, es una pluma que la verdad yo no planeaba comprar, pero fue una oferta que no pude rehusar, rechazar y pues aquí tenemos a la pluma, vamos a destaparla, aquí viene su código y en la caja tenemos lo mismo, este nada más es una protección, una funda de protección, manga, la caja se siente igual de bien, se siente muy bien al tacto, se siente pesada la caja, es lo que me gusta de Montegrapa, Montegrapa tiene este muy buena calidad en sus cajitas, aquí podemos ver este que dice Montegrapa, aquí está la pluma por cierto, pero vamos a ir prendiendo las cosas extras, trae dos cartuchos, trae esta cosita y abajo tiene un libro bastante gordo y grueso de Montegrapa que trae pues las plumas, los rollers, las historias de cada personaje, muy bien investigado por cierto, aquí están todas las plumas y vamos con la pluma que igual ya la vieron ahorita, pero se las voy a enseñar de nuevo, aquí la tenemos, viene en esta bolsita bonita de Montegrapa, el video está en 4K por si quieren darle zoom y vamos a destaparla, yo ya la abrí, ya la cargué y aquí tenemos esta pluma que es la de, es de los villanos, es la del pingüino y vamos a ver que tiene esta pluma de interesante, es una pluma pesada, según yo está hecha de latón o al menos de acero, según yo es latón, este es una pluma que está cortada, bueno no es de forma de torpedo, les digo es una pluma pesada, aquí tenemos una sombrillita que es el pingüino y aquí tenemos al pingüino y su sombrilla, aquí abajo dice Montegrapa y acá atrás dice DC Comics y ya, la destapamos, que me encanta, me encanta el acabado, podemos ver aquí, voy a poner, voy a acercar y voy a poner la luz para ver mejor, espero no darle reflejo, pero el punto está muy bonito, trae el logo de DC, dice DC Comics Montegrapa y según yo, estas plumas solo salieron en punto medio, o sea, no hay elección de punto, sobre el punto medio, sección de metal con una partecita negra aquí, bastante bonita, si la destapamos, el barril es completamente de metal y con esta parte de resina, de hecho suena, si le pegamos, le estoy acercando el micrófono para que lo escuchen mejor, les digo que está pesada, se puede postear sin problemas, aquí tenemos el convertidor Montegrapa, que a mí me gusta porque se atornilla, pero estoy viendo que está un poco suelto de acá, como que tiene un poquito de juego, esta sección de metal, todo bien, vamos a cerrarla, y gira, pueden ver que no tiene muchísima cuerda, gira en, vamos a ver cuántos, medio, un giro completo, un giro y medio, un giro y medio se cierra, me gusta para escribir, me gusta mucho como escribe, es una pluma grande, si la comparamos, yo creo que está más o menos como tamaño Safari, pero ahorita no tengo muchas plumas aquí, vamos a compararlo con una pluma pequeña, que sería, esta Pilot Prera, y acá con una Custom 74, podemos ver que, más o menos es el tamaño de una Custom 74, porque está redondeada, la Custom 74, ahora sí, vamos a la prueba de escritura, para que vean, qué bonito escribe, me gusta mucho como escribe esta pluma, vamos, este, punto de acción inoxidable, por cierto, es exclusivamente mediano, según yo, vamos a escribir aquí, monte, grapa, bueno, sería DC, y es de la, de villanos, pero quiero ver como, lo van a poner solamente, villanos, villanos, y es del pingüino, del pingú, pingüina, del pingüinazo, a punto medio, mi tinta, en este caso, una tinta negra, por supuesto, debería de ser negra, tal vez gris, te quedaría, es una Mont Blanc, Black, Negro, Noir, que es Schwarz, no es alemán, pero, aquí está, Mont Blanc, negro, vamos a hacer la prueba, un, dos, tres, cuatro, dos, al otro lado, todo bien, si hacemos, figuras ocho, podemos ver que se desliza muy, muy, muy bien, al otro lado las figuras ocho, si le doy mucha vuelta, no, tiene como su punto, dulce y suave, que es justamente en el centro, así que no hay que buscarle demasiado, vamos a hacer figuras rápidas, que a veces esto le cuesta, a muchas plumas, y podemos ver que va, bastante bien, al hacer estas figuras, vamos a ver, al revés, no he intentado, con esto al revés, vamos a ponerle reverso, ok, es suave, la verdad es que suave, me sorprende, pero es, la línea está muy, 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 muy delgada, se ve anémica, la verdad, la línea, y, ahora sí, vamos a, así, lo normal, cero presión, un poquito de presión, y la voy a acostar, y ponerle un poquito de presión, vemos que sí, hay un gran, bueno, un gran salto de reverso acá, pero desde acá, no hay tanto, así que, les digo, es que se siente muy suave, o sea, escribe muy, 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 muy suave, se desliza muy bien, no es, no, no tiene tanto rebote, por eso pueden ver que no tiene tanto, que pasa mucho, que tanta, mucha flexibilidad, no tiene muchísimo rebote, pero se siente muy bien, a la hora de escribir, este, muy, les digo, es muy suave, a diferencia de, por ejemplo, la Mont Blanc, que sí es un poquito más dura, a la hora de escribir, y que se siente, como va raspando, esta se siente, muy, muy bien al escribir, este, vamos a ver si ya está, yo sé que esta pluma, es un poquito rasposa, y esta tiene, como que, saltitos, si, sabía que no iba a escribir, porque esta pluma, no la he utilizado, desde hace, bastante tiempo, unos tres meses, pero, si se puede sentir el punto, o sea, se siente que es un punto más fino, aunque este sea mediano, se siente que es un punto más fino, y que sí va más con el papel, o sea, que sí raspa un poco más el papel, vamos ahora con, las conclusiones, que tenemos aquí, en las conclusiones, vale, pues, ¿qué tenemos en las conclusiones? En las conclusiones, tenemos que, es una pluma que, me encanta, o sea, no sé, es, es mucho de, de Montegrapa, o sea, es, la, la caja, excelente, viene muy bien, me gusta, creo que me gusta más que la Elmo, de hecho, ya había dicho que la Elmo, era de mis plumas favoritas, de punto de acero, no, le gana a esta, la verdad es que esta es una pluma, que, escribe mejor que la Elmo, se siente mejor que la Elmo, es, un poquito más pesada, yo tuve la fortuna, de que esta la conseguí, a un muy buen precio, me salió, a la mitad, de lo que cuesta una Elmo, sin embargo, es una pluma cara, o sea, si la quieres comprar a precio normal, cuesta, este, alrededor de unos 400 dólares, entonces, no es una pluma barata, este, mucho menos, entonces, por ese precio, por el precio real, que cuesta esta pluma, este, me la pensaría, ¿por qué? porque si está cara, o sea, la verdad es que si es una pluma cara, por eso te podrías comprar, y hasta te sobra, este, una custom 823, porque por ese precio, es que ya, ya es una pluma cara, o sea, ¿qué te podrías comprar? es que está en un punto raro, para comprar una pluma, este, si, si es un punto raro, es el precio, si, los 400 dólares, es un precio raro, o sea, ya lo dije muchas veces, es que sigo pensando, ¿qué pluma podría ser? este, y no, no encuentro alguna que podría ser, tal vez una Visconti, te podrías comprar una Visconti, es que son marcas de lujo, entonces, si, competiría tal vez con una Visconti, podrías encontrar puntos de oro, de otras marcas japonesas, sobre todo, de hecho, te podrías comprar una Seidor, podrías conseguir, en oferta, una King of Pen, por ese precio, entonces, eso ya es complicado, o sea, si es complicado, para ser un punto de acero, se siente muy bien hecha, la verdad es que se siente muy bien hecha, si se siente con una pluma de lujo, este, si es una pluma que, si llama la atención, o sea, yo cuando la he sacado, y la han visto, le han dicho, qué bonita pluma, se siente muy bien hecha, cuando escriben con ella, dicen, wow, wow, entonces, no necesitas ser un punto de oro, pero, por el precio, estás pagando el lujo de Montegrappa, y también estás pagando, porque es una pluma de DC, o sea, también hay que pagarle, pues a ellos, lo que están, este, cobrando, ¿no?, por utilizar su marca, así que, una pluma muy buena, si la consigues en oferta, por lo que cuesta, yo no la compraría a precio completo, la verdad es que yo no la compraría a precio completo, pero, este, muy bonita, y eso es todo, adiós.